Buenas, ¿me da una manti? ¡Hola! Soy el pan baguette, famoso en todo el mundo. Elígeme tu desayuno y pásame la manti. Bonjour, soy el pan francés. Llévame a mí. Pásame la manti. Elígeme a mí. Soy el pan de volte. La manti pasará bien suave sobre mí. Pásame la manti. Ponle manti al pan. Es tan fácil de untar y a todos les encanta. Elíge la más suave. ¡Y pásame la manti!